Si mi creencia es el monte y mi corazón sin marrón ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo no quieres que cante? ¿Cómo canta un corazón? Si mi creencia es el monte y la flor de Alaguané ¿Cómo no quieres que tenga? ¿Cómo no quieres que tenga tantas ganas de volver? Si mi creencia es el monte y una bruta de ganado ¿Cómo no quieres que sueñe? ¿Cómo no quieres que sueñe con el sol de los penados? Lucemos hoy la mañana, préstame tu claridad Para alumbrarle los pasos a mi amante que será Si pasas algún trabajo lejos de mi soledad Dile a los cielos del alma que te vuelva a regresar Dile a los cielos del alma que te vuelva a regresar Tucia que haremos un paso a mi amante que sea